¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Juan E y sean bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy se celebra el segundo festival de la cerveza artesanal aquí en Zacapo, Michoacán. Entonces, nos vamos a la Plaza Cívica porque estas cervezas nos esperan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también estamos aquí presentes con mi compañero, mi colega. Aquí en San Tapu. Gracias. ¿Qué tal? Yo realizo también en Ciudad Hidalgo. Entonces, primeramente Dios, vamos a poner una cervecería en cada uno de los... ¿Tienen algunas redes sociales o donde los pueden contactar? Sí. Claro que sí. Nos pueden contactar como Beba en Facebook y también por WhatsApp. Ajá. Es 44 32 43 60 28. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes una receta que nos permite sabores a miel, frutos rojos. Pero la gente no va a permitir una cerveza más equilibrada para compartir con las cervezas tradicionalmente realizada, sin perdón, no cartesanal. Hola amigos, vamos a probar la cerveza beba. No sabe que tal está. Bueno, estamos aquí presentando la cerveza Paulina. Tenemos por aquí cinco estilos diferentes. Traemos una cerveza Stout. Yo creo que se merece un fuerte aplauso nuestra amiguita aquí también. Una cerveza, fuerte aplauso para él. Son sabores muy suaves, muy ligeritos. Esta es una cerveza Stout con un sabor, junto a quesito de coco. Es algo nuevo que tenemos. También tenemos una cerveza Green Red. Esta cerveza es muy suavecita. No tiene conservador. Todo es natural 100%. Una cerveza, también Hot Mel Stout. Es una cerveza que viene con un poquito de avena. Lo que la hace ser más cremosa. Tenemos una cerveza de las más fuertes. En los destinos más fuertes. Con un alce por ciento de alcohol. Y con un alto contenido de óculo. Lo que hace ser un poquito más amarga. Por otro lado, tenemos también cerveza artesanal en pared. En esta cerveza tenemos una Flot Day. Una cerveza clara bien refrescante. Los invitamos. Estamos ubicados en la calle Zaragoza. Para más seguridad nos encuentran en minaderías como La Pachanga. Los motivitos. Ahí la tenemos a la venta. Tenemos por ahí algunas promociones y ofertas para que nos visiten. Muchas gracias. 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 Hola, nosotros somos cervecería artesanal, cervecería maestra. Manejamos tres estilos de cerveza. En primer lugar, una cerveza tipo Pale Ale. El Rey de las Castillas. Es una cerveza muy suave, con aromas brutales y sabor a miel. En segundo lugar, tenemos una cerveza tipo Red Ale. Es una cerveza con gustos acaramelados. Un aroma a duración. En tercer lugar, tenemos una cerveza Onix. Es una cerveza tipo Stout, una cerveza con tonos a café y a chocolate. Es una cerveza con tonos de todos grados alcohol. Nos puedes encontrar en Cervecería Maestra Oficial Facebook o Cervecería M Instagram. Estamos ubicados en Naranja de Tapia, Michoacán. Vamos a escuchar a una nueva vela de esta milita, que estará atornando a nuestra vela con vida y alegría. Ella es Sandy González y se viene bien interpretada. Muchas gracias. Que todos conocen. Y bueno amigos, pues hasta aquí llegó nuestro video. Espero el video haya sido de tu agrado. Si el video te gustó, dale like. Suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis amigos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Déjenme tus comentarios en la cajita de comentarios. Nos vemos en otra aventura amigos. En la descripción te voy a estar dejando mis redes sociales. Nos vemos. Bye.